Os pido por favor a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis como siempre, pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, vale, pero vamos, es Kik Julio, así que nada chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno, también un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los sirios de Kik, y nada, espero que disfrutéis del vídeo chavales, un besito y nos vemos el próximo. A ver, encontré una Nubis, la Nubis ha baneado rarete, la verdad, ha baneado Sol y no sé qué mierda más, así que no me espero que sea el mejor player del mundo, o a lo mejor es que tiene algún trauma con una Sol. Alguien me explica por qué mi básico ha atravesado el minion, tío. En fin. Ha empezado en el blue el tío, I guess, ok. Bueno. Huelo a mierda, la verdad. Billo, ese tío que está buscando. Vale, bien. Le contamos en uno también. Joder, ese tío está en la mierda. Vale, bien. Free blue, eh, red, perdón. Ay. Es pasiva, cabrón. Le he gastado el Shell antes, no, ¿verdad? Un Forge. Bueno, bien, al menos le estamos ganando presión en el Leon a Nubis. Luego ya no moriremos seguramente, pero bueno. Eso es nuevo, eso es nuevo. Wow, sí. Espérate, a ver. Ah, un Forge, tío. Eso es nuevo de este parche, sí. La gente se ha pasado con las strats y el theorycrafting. No sé si me moriré peleando por ese meteorito. De hecho, no sé ni siquiera si llego. Fuck. Y yo... Ah, vale, digo. ¿No le he dado el básico? Bueno, bien. La verdad es que los meteoritos de Agni quitan bastante poco ahora, ¿eh? Parece una skill útil y todo, a nivel 1. Bueno, vámonos. Vamos a pillar el Gengis. Bueno, de hecho... A ver si me quedo un poquillo. Va a quedar presión. Otro Anubis que no sabe defensa. ¡Hostias! ¿Me explicas? ¿Por qué me ha seguido pegando? ¿Este sabrá que tengo un link? No sé. Parecía que sí sabía, pero... Como que tampoco le ha importado mucho, ¿no? Rarete. Vamos a pillarnos el Gengis ya, al 2. Vamos al blue. Un saludo dijo Anubis que se hace defensa, pierde la partida. No sé si lo dijo el Warchi, pero es una tontería increíble. O sea, el pavo ahí me hubiese... No me hubiese matado, pero... No lo hubiera matado yo, ¿sabes? Ahora tiene mucho más value la... La defensa. Mmm... Bueno. ¡Oh, fuck! Vamos, pasiva. No... A ver. Me subió el 1, digo... Bueno, a ver si cuela. Por lo que se han acolado. Por lo que se han acolado. Vale, bien. Y yo, a ver si alguien entra en mi cabeza, tío. Y me explica por qué cojones no he salido por la parte de arriba. A ver si alguien puede, tío. A ver si alguien puede. O sea, partiendo de la base de que la torre me pega cuando le sale de los huevos. Puedo estar aquí, que la torre me va a pegar desde aquí, ¿vale? Eso partiendo de la base. Pero por qué coño no he dado haciao para acá. ¿Alguien me lo explica? Bájate dos tonitos. ¡Oh, Adri! No se baja, mi logo, perdón. ¿Por qué el red? Seguramente sí. Es que mira esto, cabrón. Por no llevar defensa. Si hubiera llevado defensa. Pegarle el básico. Eso no, porque tenía que ir al... Tenía que ir a por el... Hacer live en las plataformas en diferentes horarios. En YouTube siempre hago las seis horitas, más o menos. En Twitch hago tres, más o menos. Y luego en kick. Es lo único que he cambiado de horario. Qué bueno no llevar defensa, ¿eh? No, pues está bien la de no llevar defensa. Esta está... ¡Oh! Mal día para ser la Nubis. ¿A qué la prendes en kick? Pues media ahorita, o así, más o menos. Cinco y media. Voy a ver si... Me termino las duels. Coño, muérete, joder. No sé si puedo tirarle. Sí, creo que sí. Oye, ¿conques? Sí, sí. Luego jugaré con el Warchi unas. Pero eso, a ver si empieza rollo cinco y media o así. Y ya estoy en kick bien activo. Ah, que son dos... Que darle a dos botones. Simplemente para tener las conques en kick. Y las duels aquí, que es lo que estoy subiendo ahora mismo a full. Agni duel. ¿Cuánto King Arthur va a hacer hoy? No sé, tío. Ya veré. Ya veré si me apetece jugarme King Arthur todo el rato o no. Seguramente sí, pero... Voy a pensar un poquillo más en el espectador también. Ah, se va, ha quedado. Genial, muchas gracias. Las suben kick son cinco dólares. Sí. Y yo me llevo... El 95% de eso. By the way, voy 9-0 con Arturo. ¿Qué significa eso? Ah, por el partner. Uy, el partner... El... El master. Que no me entero, tío. Siempre ha agillado. Tío, una pregunta. ¿Este tío puede ser más beta? Hostia, ¿dónde se me ha ido el meteorito, cabrón? ¿Pero qué es esa mierda de tres? Cabrón. Tío, que tenía el fire hecho. Se me ha olvidado, tío. Digo, porque no me ha pegado el Fenix. Si pensabas en el espectador, te he jurado un Shukuyomi. Eh... No. No. Joder, tío. Fallo estratosférico. ¿Me puedo hacer...? ¿Se puede comprar en base? ¿O el tío va a venir a tocarme los huevos con la ulti? Vale. Y me llega, tío. Al menos paqueamos. Julio Craig, saludos a Argentina. Saludos, loquete. ¿En dónde te sirve más mi sub? En kick. 100%. Es donde más dinero me voy a llevar. Otra cosa es que tenga dinero para pagarlo, porque es la sub más cara. Pero bueno, ahora en Twitch han subido los precios, creo, también. Por lo menos en España. No estoy seguro de si en otros países también. En un intento de parecer que Twitch se preocupa por sus creadores de contenido que no sean Kaizenath. Esperamos. Que como dice Maxi, todo acabará pronto. A ver, debería matarlo free a este tío ahora. Porque no me ha matado una ulti. Uh. Cabrón. Bueno, maldito. No me creo que me vaya a joder el titán. Ahorrarme 20 segundillos de partida no te apetece, ¿no, Anubis? Por lo que sea. Me va a dejar aquí... Que te finice, ¿no, cabrón? En fin. Bueno, game más o menos free contra una Anubis. Bastante fácil. Si no, no voleas en early te comes un moco. Si no te hace Kenji de segundo, te comes otro moco. A no ser que te sepa posicionar, que contra un Agni, pues no es muy fácil tampoco. Así que bien. Siguiente. Siguiente.